Hola amigos, yo soy Julissa. Muchas gracias por venir al canal y si están escuchando en el podcast, muchas gracias por estar aquí escuchando. Hermanos, hoy es el lunes 18 de diciembre del 2023. Hace unas dos semanas que yo estoy lidiando con una gripe y me mejoro y después me pongo mal de nuevo. So, le pido excusas primero por si me escuchan un poquito fónica o si empiezo a toser de repente, pero muy importante para mí hacer este video. Hermanos, yo les solto a todo el mundo que está escuchando esto y está mirando aquí en YouTube, que no se distraigan por las fiestas navideñas, hermanos. Están pasando muchas cosas, ¿ok? Hoy les voy a hablar de tres cosas que han pasado en los últimos días. Y una muy importante que se declaró hoy, el día de hoy, 18 de diciembre del 2023. Yo sé que estamos en el tiempo de Navidad. Navidad está una semana solamente. Hay muchas actividades y todo el mundo quiere pasar un tiempo bonito en familia. Eso yo lo entiendo. Yo he estado temprano ahorita. Después del trabajo me fui también a comprar, pero yo le prometí a Dios que iba a hacer video hoy. He querido hacer video desde el fin de semana y me siento cansada por el malestar que estoy pasando y no tengo deseo ni de hablar, ¿ok? Porque tengo la garganta y empiezo a toser lo que sea, pero yo dije, voy a llegar a mi casa, aunque me sienta cansada, me voy a esforzar. Y le tengo que hacer este video, hermanos, porque hay muchas personas que no van a hablar de este video, ¿ok? La iglesia de Jesucristo va a ignorar lo que está pasando porque todo el mundo está ahora mismo concentrado en celebrar la Navidad. Las obras, los cánticos, la obra de Navidad en iglesia, la comida, toda la cosa. Hermanos, eso lo celebramos año tras año lo mismo. Está bien si ponemos una pausa y decimos, ven acá, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Sea un poquito más relevante lo que está pasando porque si los mismos discípulos le dicen a Jesús, ¿qué señales vamos a ver antes de tú volver? Y él le dice, los discípulos le pidieron señales y eso está en la Biblia. Y entonces nosotros vamos a ver señales y las vamos a ignorar porque estamos celebrando Navidad en tiempo de Navidad. Cosa que hacemos año tras año, lo mismo, la misma sobra, lo mismo cántico, la misma comida, lo mismo. Nada malo con celebrar Navidad. Yo pienso que es un tiempo muy bonito entre familia y tú sientes el ambiente en la calle con la gente, todo el mundo bien nice, bien happy. Pero hermanos, no nos distraigamos porque así eso es lo que usa el enemigo. Nos distrae con cosas de rutina que hacemos cada año, como les dije, para que ignoremos lo que está pasando. En el día de hoy, diciembre 18, 2023, el Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica, aprobó la bendición para parejas del mismo sexo, ¿ok? En el día de hoy, la Iglesia Católica que estaba en contra del matrimonio gay y homosexual, acaba de aprobar radicalmente algo completamente opuesto a lo que ellos habían dicho antes. El Papa acaba de aprobar la bendición para pareja del mismo sexo, ¿ok? Esto es muy importante nosotros como cristianos saber. No se distraigan por las cosas de Navidad, hermanos. Están pasando cosas. Dios está a la puerta. Una cosa que le voy a soltar, hermanos, si están en pecado, arrepiéntanse y apártese del pecado. Dios siempre decía, Dios te perdona, pero Él quiere que tú te apartes y seas una nueva persona, ¿ok? Es muy difícil. Cuando uno está lidiando con un pecado año tras año, ¿ok? Es muy difícil, pero hay poder en el nombre de Jesús. Si alguien quiere oración, puede escribirme a mí, ¿ok? Señores, no es el tiempo para estar jugando con el pecado. Estamos viendo los últimos días. Hay muchas cosas que han pasado. Esto que pasó hoy, tú sabes lo que pasa con esto, que el Papa dijo eso. Hay personas que son devotas, católicas, que ven al Papa como un Dios. Y si el Papa dijo que sí, ¿qué importa para ellos? ¿Qué dirán? Ellos dirán que si el Papa dice que sí, ¿qué importa lo que dice la Biblia? Y yo sé que muchas iglesias no van a hablar nada de esto. Todo el mundo está esperando el próximo domingo, el día de Nochebuena, y a la iglesia, muy bonito, todo. Algunas iglesias van a compartir con comida, la obra, la obra de los niños, los cánticos navideños. Y se van, todo se va a poner bajo la mesa. Nadie quiere hablar de eso porque quieren usar la bandera del amor. En el jardín de Adén, cuando ellos desobedecieron, Dios los sacó y los expulsó inmediatamente. Dios es un Dios de justicia y obediencia. No jueguen, hermanos, con el pecado, ¿ok? El líder de la religión católica aprueba que parejas del mismo sexo sean bendecidas. Hay personas que ven al Papa como un Dios. O sea, que si tienen hijos que están lidiando con ese demonio, ese pecado, y dicen, mamá, el Papa acaba de aprobar, entonces ellos le van a dar, van a decir, está bien. Si el Papa dijo que sí, olvídate de lo que dice la Biblia. Y eso es lo que tenemos nosotros que hablar. Cuando la Biblia dice, que Dios dice, le dicen, pero hicimos sacamos demonios en tu nombre. Y le dicen, pero en tantas cosas hicimos en tu nombre. Y le dijo, apartados de mí, yo nunca te conocí. Él no le está hablando al mundo, le está hablando a los cristianos, la gente de Dios. La gente del mundo no sabe lo que es hacer cosas en el nombre de Jesús. No saben lo que es chafaron demonios. La gente, ese verso en la Biblia, que dice que van a venir a Dante de Jesús, y le decía, apartados de mí, yo nunca lo conocí. ¿Ok? Si no vamos a ser, tenemos que hablar las cosas que están pasando. No podemos ser ignorantes. Y tú sabes lo que puede pasar. Puede pasar que Dios regrese. ¿Ok? Todo el mundo sabe que es el día ni la hora, el día ni la hora ni la hora lo sabe. Pero el mundo está, la gente está tanto en sus rutinas, que hace, como digo, la Navidad la salvamos año tras año, lo mismo, la misma rutina. Pero si suena la trompeta, hay mucha gente que va a decir, ay, ¿para qué vino hoy? Porque mañana tenemos, mañana vamos a dar regalos, mañana vamos a hacer comida, ¿para qué él vino hoy? Porque es que tenemos una rutina tan grande que ignoramos las cosas, ¿ok? Por eso es que el enemigo usa la distracción para eso, ¿ok? Que el Papa Francisco acaba de aprobar la bendición de las parejas del mismo sexo. Entonces, mira lo que pasa, que en parte de eso, mira lo que él dice, que él aprueba la pareja del mismo sexo siempre y cuando no se casen. Oye, ¿qué tontería es eso? Porque lo está llevando a la fornificación, ¿ok? Porque las personas, hay personas que dicen, bueno, pero ¿qué hace? Si ellos aprueban de nosotros, ¿qué importa entonces? Entonces, ¿entiendes? No, 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 y mucha gente no va a querer ahora casarse porque él dice, siempre y cuando nos llevan al matrimonio, ¿ok? Eso es como tan, es como tan raro y como tan tonto a la misma vez. Porque, ¿cómo tú vas a decir? Que tú le das la bendición a la pareja del mismo sexo, pero que siempre y cuando nos lleguen al matrimonio. ¿Entiendes? Es como decirle a una persona que tiene un problema de alcohol, ¿ok? Le van a decirte, traje esta botella de vino, pero no puede estar, no te puede emborrachar, lo que sea. Tú no le permites nada, ¿ok? Pero lo que pasa es que esto es como en comienzo. ¿Tú crees que él va, primero estaban en contra, ahora él está diciendo que sí, pero siempre cuando no se case. Y dale, dale un meta que él diga, ok, se puede, todo el mundo lo va a probar, se puede casar. Eso viene, el Vaticano va a poner su bandera, ¿ok? Eso viene, hermanos, ¿ok? Y no te, todo eso, eso, de la forma que yo te abrazé, porque hay personas que tienen años y años en la religión católica que ven al Papa como un Dios, ¿ok? Que su añoro en la vida es solamente ir allá a Roma a ver al Papa, ¿ok? Entonces, a un líder así, decir algo así, es que todo se está programando para la venida de Cristo, ¿ok? Que todo se, todo, estamos como que todo ahora está como cogiendo un camino y dice, wow, pero todo lo que está diciendo la Biblia está pasando ahora mismo. Todo está pasando y mira, otra cosa que yo no tengo que hablar, otra cosa que han pasado en los últimos días. El pastor, el cantante, ese brasileño, un cantante cristiano, un hombre saludable que se le ve insaludable, una persona acaba de tener una niña de dos meses, cantándole a Dios, en media, él cantándole a Dios durante su canción, le da un infarto y se cae y se muere, ¿ok? Eso para mí fue tan impactante de ver, y eso te dice a ti, qué tan frágil es la vida. Que mucha gente se cree como que hacen los planes y no sabemos cuándo va a ser el último día para nosotros. Y hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia, yo busco de Dios cuando yo esté más mayor. Tú no sabes ni cuándo van a ser, tú tampoco sabes cuándo te vas a ir, ¿ok? Que hermano, no jueguen con el pecado, se los solto, porque los días, nosotros no sabemos, ¿entiendes? Nosotros no nos distraigamos por la fiesta navideña que celebramos año tras año lo mismo, ¿ok? También hay otro pastor que acaba de morir también, creo que hace un día solamente. Él se llama Antonio Duncan Jr. Y creo que mucha gente de la comunidad colombiana lo conocía, un pastor bien conocido allá en Colombia, el pastor con mucha revelación y todo, también acaba de fallecer. Y yo le digo eso porque es raro que esto está pasando entre pastor y cantantes de cristianismo, cantantes de Dios. Le voy a decir algo, yo sé que mucha gente está hablando, yo pienso que en los próximos días vamos a ver tantas revelaciones, tantas cosas, porque todo, es que mira, es que nada queda, nada va a quedar sin descubrirse. Todo lo que se hace, ahora se me fue, como le dicen en español, todo lo que se hace en la oscuridad va a venir en la luz. En los próximos días, la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, se van a ver muchas revelaciones, ¿ok? La gente cree, la gente cree que va a engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo va a salir a la luz. ¿Ok? Yo me lo encuentro muy raro que esta cosa que dijo la declaración del Vaticano en el día de hoy, yo me lo encuentro muy raro que mucha gente no está hablando de eso todavía. Y yo sé que, porque muchas de las iglesias, hermano, perdón, perdón, muchas de las iglesias hispanas, muchas de las iglesias cristianas, quiero decir, no solamente hispanas, estamos en todo el programado, ¿ok? Todo el programado, toda la rutina, todo el, de acuerdo al plan que se hizo en el día, cuando todo eso Dios lo va a revelar, todas las cosas que la gente está haciendo solamente para atraer miembros a las iglesias, todo va a salir a la luz. La gente está jugando con Dios. Todo sale a la luz. ¿Ok? Mira cómo esto, este pastor, este cantante brasileño, yo le tengo un pedazo del video para que vean qué impactante, Pedro Enrique, de 30 años solamente, cantando en un concierto cristiano, y le dio un infarto masivo, y ahí murió, hermano. ¿Ok? Nosotros que la gente cree, no, que yo tengo carisma, no, que yo tengo esto, yo sé a la gente y a traer miembros. Y tú no crees que Dios sabe esa manipulación que tú estás haciendo. Y yo no sé por qué yo estoy hablando así, pero yo lo que digo es que nada se va a quedar bajo la mesa. Todo va a salir a la luz. Dios no va a ser burlado. ¿Ok? Estamos en los últimos tiempos para que nos pongamos fuertes con Dios. ¿Ok? A Dios nada se le escapa. Nada, nadie va a engañar a Dios. Y va a venir una revelación, van a salir cosas a la luz, cosas a la luz que hacen las iglesias cristianas, las iglesias cristianas de Cristo que hacen. Va a salir a la luz. ¿Ok? Porque obviamente hay muchas personas que no están andando, es verdad. Porque si ven algo así, como está diciendo el Vaticano, van a poner, van a decir, ven acá. O sea, no podemos seguir, podemos hablar de Navidad, podemos hacer obras, pero tenemos que hacer un paréntesis y tenemos que decir a la gente qué está pasando. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Tú no me vas a decir a mí que muchas iglesias, muchas denominaciones van a ver que el Papa está probando esto en las relaciones del mismo sexo. Y van a decir, bueno, el Papa quizá tiene razón. Y tú vas a ver iglesia por iglesia cayendo con eso. Necesito, estamos de acuerdo con lo que dice el Papa. Estamos de acuerdo con lo que dice el Papa. Y ya que él tenga ese grupo de gente, ¿ok? Miles y miles de gente que estén de acuerdo con lo que hizo hoy. Entonces va a decir, ok, aparte de que los recibimos también, que se casen también. Eso es el comienzo. Empiezan entonces también los mismos cristianos hablándote mal a ti. ¿Por qué tú tantos juicios contra las personas homosexuales? Tantas cosas, tanto lo otro. Y ahí empieza de mano entre mano a discutir y decir que tú no eres cristiana o nada. Y que no, que tú no sigues la Biblia, que Dios es amor y todas las cosas. Y eso va a crear un caos. Por eso es que van a salir a la luz. El carácter de muchas personas sentadas en iglesias va a salir a la luz. ¿Ok? De que la gente está hecha va a salir a la luz en el próximo día. Yo pienso que este 2024, hace un año de revelaciones, ¿ok? Que Dios va a sacudir la iglesia, ¿ok? Para que se ponga a prueba que eres cristiano de verdad. Ese verso en la Biblia que dice Dios. Y le dicen, pero hicimos tantas cosas en tu nombre. Él dice, apartados de mí, yo nunca lo conocí. Eso tiene que darle escalofrío a la gente. Que el mismo Dios te diga, después que tú haces trabajo en el nombre de Jesús, tú no crees, tú crees, la gente cree que está engañando, Dios. Todo es la intención de tu corazón. ¿Tú crees que hay gente que se glorían solamente porque ellos hicieron una oración y pasaron la gente al altar? La gente se glorían de ellos mismos, ¿no? Porque, imagínate, fui yo que oré eso. Por eso fue que mucha gente pasó al altar. Dios sabe tu corazón. Dios no puede ser burlado. ¿Ok? Hasta cuando tú das dinero a la iglesia, ¿tú crees que Dios no sabe qué es lo que tú quieres hacer? ¿Entiendes? Y tú esperando, ¿no? Porque si yo doy tanto dinero, yo espero esta cosecha. Porque eso es lo que están enseñando ahora. Ya nadie, nadie dice que dé con, con, de acuerdo a lo que uno puede y con, y como, con, como dice la Biblia, como con gozo de uno mismo. O si no, te, 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 te ponen temor para que tú de dinero. O si no, te dicen, no, porque, eh, si tú no das diezmo, o si tú no das a la iglesia, eh, 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 tan pecado, o te, 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 tú sabes lo que tú das dinero solamente porque, tú, tú das dinero solamente porque te da miedo porque es lo que el pastor dijo. Dios sabe ya tu corazón. O si no, tú quieres dar dinero solamente porque tú quieres que Dios lo multiplique. Dios sabe para dónde tú vas con eso ya. Dios sabe la, la intención. Antes de tú pensar cuánto que tú vas a dar, ya, ya Dios lo sabe. Dios no puede ser burlado. Hermanos, estas son cosas que están pasando en el mundo ahora mismo. Y yo sé que el domingo, el día 24 de diciembre, eh, muchas iglesias se van a hacer la ignorancia más grande, lo que dijo el Papa hoy. La ignorancia más grande. Porque imagínate, estamos en Navidad, de eso no se puede hablar. Todo el mundo happy, happy. Todos tenemos que estar, bueno, con las obras navideñas. Las mismas obras que vemos año tras año. Las mismas comidas que comemos año tras año por la misma época. No podemos hacer paréntesis. El, el, el programa tiene que seguir de acuerdo a lo que se, se planeó. Pero si viene Jesús, le decimos que venga otro día porque hoy estamos celebrando Navidad. Porque que eso sí, estamos tan envueltos en esta rutina que da hasta, hasta pena, ¿ok? So, aquí le tengo el video, eh, pongamos la familia de este pastor también, que, eh, del video que le voy a enseñar el brasileño, de este cantante que murió, eh, pongamos la familia en oración, hermanos. Déjenme saber lo que ustedes piensan. Muchas gracias por venir al canal. Muchas gracias por suscribirse. Que Dios les bendiga, hermanos.